¡Gracias! ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo, cómo, cómo, J塊? ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que es así, por favor. Listo. Ya, tienen todo ordenado mis materiales. El tema que vamos a presentar es el caso que vamos a comprarles. ¡Sinca! 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 Los hermanos, pusimos el obtequito del primerito. Un, dos, tres, cuatro, cuatro. y usted va a ser paciente y usted va a ser capital y nosotros asistemos bueno, todos los temas ¿eh? ¿qué hay que pedir yo sé, porque tiene que preguntar hay otro grupo que dice profesor, nosotros uno de los días va a ser enfermero yo no trabajo los tragos es que te roban la policía te corroja, pues si no entonces tendrás un uniforme ojo, ¿no? yo voy a ser dos personajes que tienen un uniforme y no sé, ¿eh? y mi significación bueno, entonces en todo caso yo voy a ser dos personajes de casos el enfermero enfermero en este caso que llevan a ser cuatro personales técnicos cuatro personales ¿sí? a la vez también lo que vamos a hacer de la jornalidad de nuestro trauma del cirujano del burro también existe y vamos a ver este caso que de hecho va a entrar a ir el cirujano doctor que va a operar al paciente doctor que va a evaluar que va a decir ah no, si es un caso de quirúrgica como le dice no, no es quirúrgica ¿te acuenta? ¿ya? recuerda que el doctor trauma y compañía o sea nosotros nos enterramos a tener las emergencias estabilizar paciencia nada más en este caso el paciente ¿cuál es su principal problema? para el primer día todos ¿cuál es el principal problema de tu paciente? como un problema quirúrgico en este caso no en este caso ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? ¿cuál es? el dolor cochinitos el dolor el dolor es el problema principal el paciente entra con un cuadro así como ellos van a hacerlo seguramente dolor abdominal en el que le deteje porque es el motivo entonces el médico o el cirujano en el que le deteje porque es el motivo en el que ser instalado va a decir si esto no es un cuerpo quirúrgico es un cuerpo quirúrgico no hay que operarlo no hay que operarlo ¿ya? vamos otra cosita espero que ya ahora se estén aprendiendo que esperemos que ahora se salga mejor el siguiente grupo tiene que ser mejor ya me estoy cansando de repetir lo mismo usted se encarga se encarga de ver toda la pintación de esta rodilla en la gente todos los equipos los materiales los medicamentos todos los que tienen acá desde el cacho de basura todo eso usted dice que está pendiente y así si usted se olvida algún detalle sale más la intervención sale más la situación de la mente la atención de preferencia porque crees no es cierto que los hospitales se demoran tanto a la gente en el terreno que es mirada hay compas por falta si todo se escapa a su museo la verdad que si hay de capas a nivel de médicos te digo de médicos de médicos donde hay que currar cortarle la pierna por ejemplo la pierna sana en vez de la pierna por ejemplo donde está el criterio no estudia a esa persona y lo mismo sucede con los enfermeros con los desigualistas todos niveles por eso en la parte de capacitación compromiso que están todos niveles con el mandador para no estar rompiendo los problemas también sucede con los carreros están los vecinos y también sucede con los patentes con el personal técnico por eso me tengo que dirigir y es feliz ¿me entiendes? pero repite a esos errores que están todos niveles y no errores horrores así ya pues que no caiga sin riesgo un segundo mejor que el inflexo cambia la historia eso es prácticamente el curso cambia la historia a mi me gusta cambiar la historia llevo de San Pablo 10 años acá comprometido yo quisiera irme a un hospital cantar más plata pero tengo un compromiso acá con mi sociedad con mi vida personal creo que esto es un gobierno que tú seas un mejor personal que cualquier otro más y luego de repente me encuentres en la calle y bueno me agradezco ya lo voy por eso gracias chévere ahora estoy en emergencia profesor estoy trabajando acá soy ético y me acuerdo de su sociografía que ya salió bastante esos jóvenes para mi este es el pago actualmente este es el mismo igual y si yo quiero un buen triunfo mi carrera en enfermería por lo tanto triunfa la sociedad que obviamente cada uno de los estudios no estuviera acá por la verdad que no yo se agarro la voy al 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 Trabajar tú. ¿Ya están haciendo prácticas vitales o todavía? Así tienes que hacer. Tienes que tener, el técnico tiene que tener, ¿qué cosa? Iniciativas, por ejemplo. Una de sus cualidades. Ser ordenado, ser al fin, ser determinado. Señorita enfermera, doctor, ¿qué más hacemos? Para ti, colaborador, participativo. Y de hecho, la limpieza, nosotros nadie nos va a quitar. Ya les he dicho, el profesor no lo enseño. Que se confundan con una doctora o un médico, ¿ya? ¿Un médico? Doctora, doctor, no, no doctora, doctorita, doctor Dharma. Generalmente, cuando se ve en sus necesidades, no corrige. Me dijo doctora, me dijo doctora. Lo ideal para él es que él se corrige. A los mismos me dicen que soy doctor. Disculpe, señor, ahora que yo soy enfermero. Dígame que le puedo ayudar. Le puedo servir. Porque es servicio. Porque es servicio. Pero la mayoría no. Está ahí. Doctor. Sí, dígame, señor. Sí, dígame. Sí, dígame. Sí, dígame. No, sí, dígame. Así ya. Discúlpe, señor, señor. Soy técnica. Soy técnico de enfermería. Y a los años, ¿a qué les puedo ayudar? ¿Qué significa el desempeño más de eso? Fíjate. Aquí llevi. Encuadrado sus cadenas. En un viejo pecho. Porque hay gente que dice, ¿qué cosa eres? No, soy usted. No, soy usted. Claro, por eso me están diciendo todo. No, no es así. Yo creo que eso es... El profesor que le dice que el técnico dentro del enfermero el técnico de enfermería es el que hace todo el trabajo en el hospital. Avaluarte mano derecha del médico y del enfermero. Por eso es que mira, este es un simulso de drama de cuáles los técnicos están trabajando. ¿Tú crees que yo solo podria hacer su suco 10 y ese 30 pacientes? Imposible. No se puede. ¿Tú crees que el doctor va a poder trabajar solo? No se puede. A ir de partido. Tiene una labor muy importante. Tiene la atención en el caso del enfermero. ¿Ya? Así que por favor. No se quitan ni menos ni más. ¿Ya? Crean en ustedes, creen en su carrera. ¿No? ¿Ya? ¿Usted creen en su carrera de verdad? La sociedad le va a ver a usted diferente. Si la sociedad no es diferente. Por lo tanto ahora sí. La sociedad no va a reconocer. Y el señor trabaja bastante. Son muy importantes. No. ¿Por qué no les aumentan el sueldo? Si no, no. Y eso empieza con la presentación. Otra vez caemos. No. Yo prefiero que me confundan con un doctor. A que me digan que soy enfermero, ¿no? De blanco, soy de blanco. Señor, por favor. Este, denme un helado. ¿Helado? ¿Usted no es heladero? ¡No, Dios mío! 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 ¡A ver, Señor! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Por el respeto que se merecen esas oficinas. ¡Uf! Por demás. Tienen seis panes. Señorita, seis panes por favor. ¡No te van a comprar. A ver, a ver, el grupo de profesores, ¿cómo están metidos? Vamos a... Bueno, a los que son... Bueno, a los pacientes, claro. Pero de forma general, yo siempre levito, desde el primer ciclo que yo le enseñé. Siempre mantenga ese... Joder, la presencia es tu mármol impersonal. Eso te abre las puertas y te va a cerrar. El profesor que yo aprobó el examen y descubrí un montón de cursos, ¿por qué no me contratan? Se repite. Uno de esos, mira. Tu presencia. Yo te hago por tu presencia. En cambio, no te ves. No te escapacita de oír. Ustedes tienen buena presencia. No sabe saludar. Tienen buena comunicación. Y no te van a contratar. Y en el primer día, se necesita bastante presencia y sobre tu ojo, comunicación. Así que, aquellos señores que están un poquito indignas, dicen que de una vez ya... Salir de captar ojos. Comunicarse. Usted va a contratar con médicos, con enfermeros. ¿No? Con personas importantes. ¿Ya? Pero siempre. Tú, fíjate que es una técnica de enfermería del hospital de Neoplasica. Es una doctora. Usted se nota en la presencia. Para ver, ya estaba con una foto con el tramo. Hay mucha diferencia. ¿Puedes cuál te la hace? Está. Yo trabajo en la hospital, en la emergencia. Traba. Seguro. ¿No el trabajo? Me gusta. 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 Tú tienes que empezar por aquí. Un poco a poco. Nadie está. Quieres tocar de arma. Te va a dar mucha motivación. ¿Verdad? Ya. Puedes así. Estabalizando. Más. Cuida. Más. Muy bien. Entonces jóvenes. Ahora sí. Empezamos. Ustedes no existen. Chicas. Hay pacientes. Más. Ya. Son todos. Señorita. Ustedes están trabajando con esto, ¿ya? Bien, ¿ya? Bien, ¿ya? ¿Se va a cerrar de todo? ¡Shhh! Todos los trámites anuncativos del servicio, ¿ya? O sea, pues, ¿qué necesita consultar? ¿Orden de laboratorio del doctor? ¿Con la relación metodografía? ¿Usted va a terminar? Ya, ya se trabaja todo el segundo. ¿Ya? Por lo menos va a estar instalada, ¿sabes? Y, ¿ya? ¿Ya? Usted se invita a las 12? Y, ¿ya? Y, ¿ya? Y, ¿ya? ¿Ya? Tienes todo preparado. Ahora sí, ¿lo se mantiene? ¿Todo seguro? ¿Ligaduras? ¿No? Por ejemplo, mira, estamos actuando, no estamos, yo no estoy desprofesable. ¿Ligaduras, por favor? ¿Ya? Entonces, pues, de todo, no puede faltar nada acá. Ahora sí. ¡Oh! Ahora sí. Voy entonces. Lévame a la magia del momento de la gloria. Donde los sueños de los niños cambiarán a la humanidad. ¡Oh! 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 ¡Oh!